Y estamos de vuelta en La Vida en Violeta con una presencia de lujo, de lujo realmente, porque tenemos en el teléfono a Cecilia Ardito, que es una embajadora nuestra, sí, es música, compositora, brillante, es internacional, reside en Holanda, pero bueno, es nuestra, muy nuestra, bien nacida en nuestro país. Hola Cecilia, qué gusto tenerte en La Vida en Violeta. Hola, bueno, muchas gracias por tu introducción y bueno, muy contenta de que me hayas invitado a tu programa. Cecilia, contanos un poco, porque bueno, nuestras oyentes son todas mujeres que creen en el empoderamiento, empoderamiento femenino y contanos un poco tu trayectoria, porque realmente he visto que tus obras han sido interpretadas y son interpretadas en anfiteatros del mundo, ¿no? Es realmente un orgullo contar con tu creación. ¿Cómo fue que se dio esto? ¿Cuál es tu trayectoria? Bueno, primero, muchas gracias por los piropos. Yo nací en la capital de Buenos Aires, pero me crié en el conurbano bonaerense, en zona sur, en Lomas de Zamora. Y ahí estudié en el conservatorio de la zona de Banfield, y después, bueno, fui estudiando diversas cosas en la música. Estudié composición, educación musical, diversas cosas. Y después, en un momento, en el año 2002, gané una beca de antorchas, una fundación que lamentablemente no existe más para estudiar afuera, y es ahí donde fui a hacer un segundo máster al conservatorio de Amsterdam. Y después, bueno, me quedé. Me quedé vivir en Holanda en el 2002. Bueno, cuando me preguntan sobre mi trayectoria, a mí me gusta decir que es una trayectoria en zigzag, que uno va buscando cosas por un lado, por el otro, y bueno, vas encontrando, y en un momento vas haciendo una línea, que más que una línea, es como una línea en zigzag. Me interesa mucho, bueno, la composición. Tengo una formación académica, pero con el tiempo me fui interesando en ampliar un poco lo que sería la escritura para la música de cámara de instrumentos tradicionales. Ampliar en el sentido, primero, de hacer cosas distintas con los instrumentos, que está bastante normal en la música contemporánea. Y después, incluir objetos dentro del ensamble. Por ejemplo, me gusta mucho escribir una obra para instrumentos y ventiladores, por ejemplo, en el mismo nivel, y así, bueno, ir ampliando la percepción de lo que es un concierto de música de cámara contemporánea, con otros elementos que vienen muy del corazón de la música, pero elementos como proyectores, objetos, movimientos, etcétera, ¿no? Que vuelven la música más teatral. Exactamente. Tenés un canal de YouTube que yo he explorado, porque me encanta, me encanta explorar estas nuevas puertas, ¿no?, de la creación, y realmente tus obras son muy, muy innovadoras, muy innovadoras. Y, bueno, me imagino que habrás surgido de la música clásica y fuiste luego derivando o creando, innovando, experimentando en esta música innovadora. ¿Cómo la calificarías o preferís no calificarla? ¿Cómo llegas hasta ahí? En realidad, para mí, es música de cámara, lo que pasa es que uno, como va ampliando los recursos, por ejemplo, yo escribo música para objetos, por ejemplo, música para ventiladores, o en un proyecto que hice el año pasado con un grupo de Inglaterra, el percusionista tenía que barrer con una escoba, y todo eso está escrito en una partitura, pero con absoluta seriedad. Escribo para lámparas, para, bueno, todo tipo de objetos, escribo una obra para una mecedora, donde la pianista estaba sentada en la mecedora y iba tocando el piano, y todo eso está escrito en música, no es que está escrito con instrucciones verbales, como una obra de teatro, sino que hay un ritmo, hay una manera súper precisa de hacer las cosas, y, bueno, todo eso viene de mi formación académica. En este momento, para mí, es más desafiante escribir para objetos, que a lo mejor para una orquesta, ¿no?, que escribir para una orquesta es mucho trabajo, es lindísimo, pero más o menos uno tiene como una expectativa que uno sabe cómo va a sonar. En cambio, escribir para un ventilador que hace lo que quiere es más difícil. Y a mí me encanta, me encanta mezclar, me encanta escribir para un clarinete bajo y una licuadora, por ejemplo. Sí, sí, sí. Me encuentro esa mezcla. Luego también tu composición sobre el agua, por ejemplo, es realmente hermosa, es apasionante, es inesperada. Bueno, yo animo a las oyentes a que vayan al sitio de Cecilia Ardito, con doble T, y asómbrense y sumérjanse. Hay obras que son muy calmantes, por decir algo, muy suaves, y hay otras obras que son como un desafío, ¿no? Me encanta eso. Cecilia, te felicito realmente porque realmente ha sido una sorpresa. Yo creía que era algo mucho más tradicional. Cuando te conocí pensé que iba a ser algo más tradicional, que por ahí también lo tradicional es precioso, puede llegar a ser precioso también, ¿no? Pero bueno, fue una súper sorpresa. Y también fue una sorpresa porque no he conocido a muchas mujeres compositoras. ¿Qué pasa con las mujeres compositoras? Mira, yo, mi perspectiva, un poco de trabajar en varios países, en realidad, en Argentina, en Holanda, pero bueno, viviendo en Holanda me muevo muchísimo, viajo mucho, es que es el problema, el grave problema de la visibilidad, ¿no? De las mujeres en general en el arte. Exacto. Porque cuando uno estudia en el conservatorio, hay muchos estudiantes de composición. Es la misma cantidad de mujeres y de hombres, y yo he leído estadísticas que dicen que las mujeres tienen, por lo general, más becas que los hombres. O sea que hay mujeres que estudian y hay mujeres que componen, pero después, si vos analizás cualquier programa, de cualquier concierto, la cantidad de mujeres es alarmantemente bajo. Yo, por lo general, estoy sola entre un montón de hombres en las programaciones, y a veces alguna otra. Ahora hay mucha gente que está haciendo cosas para mujeres, está abriendo un poco los ojos, pero, en general, la visibilidad de las mujeres compositoras es tremendamente baja, ¿no? ¿Y a qué parece, a qué se debe eso, según tu opinión? ¿Es una constante personal, es una variable personal, son circunstancias personales de las compositoras, o hay una cierta discriminación a la hora de elegir los compositores que se van a utilizar, que se van a emplear? Yo creo que es una cuestión no solamente que afecta a la composición, ¿no? Que es una cuestión general, ¿no? No solo en el arte, en todas las disciplinas, ¿no? Exacto. Mujeres que hacen cosas, por ejemplo, ahora están programando conciertos enteros de compositoras de la época barroca. Uno piensa que en esa época no había mujeres compositoras. Sí que las había, como en todas las épocas, y como hay muchísimas mujeres artistas, lo que pasa es que las mujeres estamos trabajando en el arte incansablemente desde siempre, pero es el tema, el acceso a las posibilidades, ¿no? Ese es el problema. Mujeres compositoras, a lo mejor hay hasta más que los hombres, y el nivel es alucinante, pero hay una cuestión del patriarcado, ¿no? Que los hombres, una cosa muy asimilada, que se programan entre ellos, se reparten las posibilidades entre ellos, se reparten las comisiones entre ellos, se reparten las cátedras entre ellos, como una cosa, como un gran club, digamos, y que está muy internalizado, ¿no? Internalizado por las mujeres también. En mi espectáculo, desde mi perspectiva, yo siempre estuve muy agradecida por todo, ¿no? Por tener tantos conciertos, y era feliz. Y en un momento abrí los ojos y me di cuenta del tema de la gran desigualdad, ¿no? Que vos dices, bueno, a vos te tocan una obra y te sentís, pero agradecidísima, cuando tendría que ser una cosa como mucho más normal, ¿no? Y tener realmente posibilidades de calidad, ¿no? Digo, como proyectos importantes. También hay una gran pregunta, además de eso de la visibilidad, es dónde va, por ejemplo, el poco dinero que hay para las artes, ¿no? Claro, las becas, exacto, los premios, ¿no? A eso te referís. Sí, exacto. Y yo he tenido como mucha, digamos, suerte, entre comillas, cuando me presentan en competencias anónimas. Entonces, yo me presento en competencias anónimas que son importantes, que son altamente competitivas. Y me da mejor que cuando trato de conseguir un subsidio en el país donde vivo o en el país donde soy originaria. Es como tremendo. Como bien dices, eso pasa en todos los ámbitos y en todas las artes, desafortunadamente, yo que conozco la literatura más de cerca, como bien dices, por ejemplo, literatura, hay objetivamente más mujeres que hombres que producen literatura, ¿no? Desde la literatura oral africana hasta la escrita más reciente. Y sin embargo, sí, como bien dices, son los hombres los que se reparten, se publican, se dan a conocer, etcétera, etcétera. Sí, se intercambian favores, ¿no? Exactamente. Un gran club. Exactamente. Bueno, esperemos que esto vaya poco a poco y creo que sí, hemos avanzado bastante, muchísimo más para avanzar. Pero bueno, esperemos que algún día esto sea una pesadilla para las que nos sucedan en el tiempo, ¿no? Que lleguen a asombrarse que esto ha pasado desde el comienzo de los siglos hasta el nuestro. Esperemos que nuestros avances sean cada vez tan grandes que esta diferencia se allane definitivamente. Y la última pregunta, Cecilia, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Cuáles, con qué estás soñando ahora? Bueno, son proyectos a presente, en realidad. Ajá. Bueno, tuve un par de años muy, 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 muy interesantes. Estoy, bueno, finalista de una competencia para orquesta en Suiza, que es la primera vez que escribí una obra para orquesta sinfónica, 49 músicos, que también está ahí en el canal de YouTube, se llama Reichenberg Competition. Y ahora también, bueno, ahora me interesa estos días que también quiero finalista en nuestra competencia para escribir una ópera para la ópera de Manheim en Alemania. ¡Bravo! Sobre el extranjero de Camus. ¿Perdón? ¡Ah, bravo! ¡Qué maravilla! ¡Excelente! Sí, muchas cosas, sí, muchos proyectos muy lindos. Y ahora en abril voy a Nueva Zelanda, voy a representar en la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, voy como única representante de los compositores holandeses, perdón. ¡Qué maravilla! Para todos los, las argentinas. Así que, bueno, muchos viajes, muchísimas, muchísimas cosas súper lindas. Me alegro muchísimo. Cecilia, ¿querrías dar un mensaje a las chicas, a las jóvenes que quieran animarse o que estén pensando y dudando quizá en dedicarse a la composición musical? Bueno, no sé si un mensaje, pero un poco en mi experiencia, que, bueno, que hay que animarse y que nunca dejes que nadie te diga si vales o no. Y hay que, es un camino duro y hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar e insistir. Pero si no es por un lado, es por el otro. Entonces, siempre, bueno, en algún lugar, en alguna puerta se abre y, bueno, que te encuentres trabajando y creyendo en una misma. Eso es fundamental. Y, bueno, es creer el lenguaje de uno y las cosas en un momento se abren. El camino de la música es un camino muy difícil, muy difícil con uno mismo, por las cosas que uno, los desafíos que uno tiene, las exigencias con uno mismo. Pero es un camino maravilloso que te hace conocer personas, que te abre la cabeza, que te hace viajar. Así que, bueno, hay que animarse, como todo, y laburar. Excelente, mil, mil gracias, Cecilia Ardito, compositora argentina e internacional, por esta entrevista para La Vida en Violeta. Este es tu programa, así que iremos diciendo, transmitiendo a nuestras oyentes sobre tus novedades. A medida que vayas, que te vayas súper bien, que, bueno, que sigas yéndote tan increíble. Sos una embajadora de lujo para las argentinas. Muchas gracias. Y, bueno, todo esto lo tenemos que hacer juntas. Eso es fundamental. Creo que es una cosa que estamos entendiendo y sintiendo todas las mujeres. Absolutamente. Un gran abrazo desde Jujuy y gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Vero. Y, bueno, un gran abrazo a todas las que están, y todos y todas que están escuchando.